Debe ser investigado por el Ministerio Público, me parece que hay mucha corrupción porque ya el Estado de Honduras a través de la Corte Suprema de Justicia desde el 2009 había establecido y rechazado el reconocimiento de ese laudo arbitral. Pero ahora al parecer hay otros temas, otras acciones, hablan de una transacción. Entonces para mí hay una hediondez en ese caso que tiene que ser investigada y especialmente todos los funcionarios públicos que han participado en eso. En la Corte Suprema de Justicia han prácticamente echado la responsabilidad a las anteriores autoridades que estaban en la PGR. Mire, no sé quién elaboró ese comunicado en la Corte Suprema de Justicia, pero la Corte Suprema de Justicia no debe de emitir juicios sobre asuntos que están en trámite. Realmente es irresponsable lo que están haciendo porque si hay un hecho de apariencia delictiva que investigar, la Corte debe de llamarse al silencio y esperar que haya un requerimiento, un antejuicio o las acciones que la Procuraduría tenga bien hacer. Diputada, respecto también se habla de los requisitos que no han cumplido a los representantes justamente de la PGR ante la CID. ¿Puede repercutir esto a Honduras? ¿Los requisitos que deben cumplir los procuradores generales? Mire, ese es un tema de debate, pero lo que sí es cierto es que hay un proceso, sí es cierto que el juez le dio trámite a una ejecución de un supuesto laudo, sí es cierto que hay un reconocimiento de la legitimidad del Estado de Honduras a través del Procurador, eso está ahí en el proceso, pero también es cierto que se le tuvo por desistido al Estado de su oposición y que se le negó el derecho de defensa porque lo más sencillo para ese juez era reprogramar la audiencia y no lo hizo. Lo que hizo fue declararlo por desistido y indefenso al Estado en ese proceso. Mire, todo esto se concluye en lo siguiente, cuando en un país no se respeta la Constitución y las leyes, tendremos una interpretación depravada de la ley y tendremos una aplicación depravada de la ley. Y eso es lo que estamos viendo. Urge la CICIC, urge una nueva corte con hombres y mujeres honestos que garanticen independencia verdadera al Poder Judicial. De acuerdo a su experiencia, abogada Maribel Espinosa, ¿cuánto tiempo le queda al Estado para poder revertir esta demanda que sin duda alguna ha dejado o va a dejar debilitada las finanzas de nuestro país? Mire, no puedo precisar eso porque depende de las pretensiones que ellos ejercen o de las acciones o recursos que ellos realicen. No puedo predecir con exactitud cuánto tiempo, pero lo que sí yo puedo decir es que ellos tienen que hacer dos acciones. Por un lado, la denuncia que ya la hicieron ante el Ministerio Público y por el otro lado, ejercer las pretensiones correspondientes y las acciones dentro de los procesos a fin de dejar en suspenso cualquier embargo que se haya interpuesto en su contra. ¿Qué acciones debe hacer ahora el Estado para que no se vuelva a repetir esta historia? Deducir la responsabilidad a todos los funcionarios públicos que hayan infringido la ley. Y ese es el verdadero problema en este país. Todos los funcionarios públicos actúan de manera irresponsable y a nadie se le deduce la responsabilidad de sus actos cuando perjudica el patrimonio del Estado. Nosotros no podemos seguir en esa ruta. Y yo siempre lo he dicho, hay que juzgar a todo funcionario público que infringe la ley. En la cárcel deberían de estar. Pese a que ya está por salir esta Corte Suprema de Justicia, el nuevo procurador ha lamentado que le ha presentado más de 40 recursos y no han tenido ningún efecto. Bueno, hay que analizar cada recurso, pero sí quiero decir que yo en lo particular sí he tenido el conocimiento de actos contrarios a la ley por jueces que están al servicio de intereses y que esos jueces deberían de estar sometidos a un proceso penal.